Mertoro de la tarde, ahí les viene, atrevidos de San Juan Oigan nomás Les escucho bonito, échale Brian, échale Brian Uno y uno, atrevidos de San Juan Échale Armando, bájale, cuídelo Armando Échale, no se fallan ahora, no se justen Este rezo cabecero, amárrese José Sierra De la mera caña de Caracheo Allá pegadito a Caracheo Manantiales, ranchito de los leones, al paso al paso Ahora sí, ahora sí amarrele vueltas al moro Saludazos a toda esa gente de esos lugares Amarrese, amarrese don, amarrese don, amarrese cabecero Amarrese cabecero, amarrese cabecero Arrecorte ese cabecero Oigan nomás Segundo estos amigos de caballo Ahí los tuvimos